Ya. ¿Ya? Si. Bueno, no tienen piezas. Me han quitado más que caer. No, me han quitado... Ah, es verdad, me han quitado 14. ¿Cómo odio eso, tío? La mierda de... Hostia, qué mierda, a veces aparte de cosas negras. ¿Pero eso que te decía? ¡Ah, qué miedo! Parece que pasea algo. ¿Sí? Que me estacoj... Me estacojolando y todo, tío. ¡Oh, qué miedo! ¡Ah, qué miedo! ¡Ah! 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 Está guapa esta. Nada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué pro que es el Urula! ¡Qué pro que es el Urula! Que no pegas a vos ahí, guys. Que no pegas a vos ahí, guys. ¡No pegas a vos! ¡No pegas a vos! ¡No pegas a vos! ¡Apoya!